¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, déjame pensar qué hacer! ¡No, qué pensar! ¡Déjame hablar con él, déjame hablar con él! ¿Se puede saber qué hace esa casa? Vine a buscar un poco de ropa Bueno, me tenés que avisar cuando vas a salir a mi casa ¿Tu casa? Sí, mi casa ¿Por qué estás así? ¿Por qué? ¿Vos? ¿Qué venís a hacer acá? Estás con alguien Vale, ¿qué necesitas? Ya te dije lo que vine a hacer El que no responde sos vos ¿Estás con alguien? Sí, estoy con alguien En mi cama Eh... ¿Sue? Sobe está con mi mamá, Simón, dale No podés venir así Me tenés que avisar, de verdad Es la casa de mi... Es la casa de tu hija En donde tu ex mujer vive con ella Y me tenés que avisar No podés caer así Dale, dame la llave, ya está No, deja La próxima vez te mando un telegrama, si querés Hola Hola Qué temprano, pegando carteles, ¿no? ¿Me estás siguiendo? No, no, no Te juro que no Bueno, terminé justo el recorrido Bueno Mirá Este es tuyo Ah ¿No? Sí Cuando fuimos a ver el que Oscaros te cayó Bueno, me olvidé de decirte que siempre lo tuve acá Gracias De nada ¿Querés que te ayude? Oscar está muy agradecido por cómo te estás portando ¿Sí? Conmigo, sí Bueno Eh... ¿Querés darme un par y yo los pego al bar? ¿Querés? Bueno, gracias Yo estoy con vos Yo te ayudo Bueno Me voy Pierdo el laburo Visto, Oscar se enoja Y eso ¿Sí? Vale 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 Gracias Yo igual me quedo acá Me voy a bajar Sí, sí No, no te iba a pedir que bajes ¿Me esperás? Que no me arrasó, ¿eh? Sí ¿Te podés explicar qué estás haciendo? El señor está haciendo y está cambiando la cerradura ¿Por qué? ¿Querés que te la busque a Zoe? Está adentro Pará, 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 pará Te la busco a Zoe ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Acá no hay necesidad de cambiar la cerradura ¿Cómo que no hay necesidad? Te pedí que me des la llave ¿No me la querés dar? Bueno, listo, cambio la cerradura Eh... No te avisé y vos estás cambiando la cerradura Y yo hago una escena Escuchate ¿Escuchate qué? ¿Vos te olvidás que está en mi casa también, o no? Bueno, pero ahora yo vivo acá con Zoe Lucío, andá el grano Andá, andá el grano Decímelo de una Decime, explicame qué te pasa No tengo nada que decirte Te digo que nos separamos Y hay que hacer las cosas en serio Hay que organizarse Vos no podés venir acá cuando vos querés Sí, podés venir cuando querés Pero me tenés que llamar antes Y si yo quiero, vos venís Y yo te digo a qué hora Podés venir, es eso ¿Vos me decís a qué hora? Esta cachera ahora, ¿a quién te comiste? O mejor dicho, ¿a quién te estás comiendo? Para sentirte con tanta autoridad Y tratarme así, ¿no? No me estoy comiendo a nadie, Simón Ya está, es algo que decido yo Porque me parece que es lo mejor para los dos Nada más No te queda bien tener tanta mala leche No es mala leche Porque lo que estás haciendo es de mala leche No es mala leche Habíamos quedado en algo Y si vos no podés cumplir con eso Bueno, yo te cambio a la cerradura Ahora la traigo así Ahora me fumo todo Que se acueste con un tipo Que lo haga en mi casa Que me cambie la cerradura Todo me fumo ¿Qué es lo que más te molestó a vos? Las dos cosas me molestan Las dos cosas me molestan Está bien La locura, idiota ¿Vos se dices enamorado de ella? No tiene nada que ver Sí, tiene mucho que ver No tiene nada que ver Te lo pregunto porque si es así lo entendería A ver Te quedes acost... Acostate con quien quiera No, no... Hacé lo que quieras En mi casa no En mi cama no Mi casa no es mi casa Por eso Es la casa de mi hija ¿Lo entendés? O sea, en la casa de mi hija no A los dos días no Veo que te molestó El tema del cambio de cerradura Eso es lo que te molestó A ver, Chucky Vos estás haciendo tu historia Ella intenta hacer la suya Me parece que tenés que entender Que se separaron Que no es fácil para los dos Y que está bien No es todo Blanco, negro Hay grises ¿Entendés? Está bueno que me digas eso Sí, yo... Siempre creí en los grises Chucky No sé No sé qué decirte Con esa situación Bancala, loco Están separados Tenés tu historia Quieren tener la suya Te toca remar Voy a hablar ¿Qué estás hoy? Se ha visto esto Ya lo que he visto La tengo que parar yo, Oscar Tranquila, mamá Estás muy tensa Calmate un poco Ah, sí Estoy... Cuando ella tenga novedades De la hermana Se va a calmar Se va a tranquilizar Sí Ahora la que se tiene que tranquilizar Sos vos Tranquila Señora ¿Quién es usted para sacar Los carteles que yo pego? ¿Y quién sos vos Para estar ventilando A todo el mundo Los temas de nuestra familia? No es de su familia Es de mi hermana La que estoy buscando Desesperadamente No es una situación Debe estar drogada Revolcándose por ahí Antes de hablar De mi hermana O de mi familia Lávese la boca con jabón El que usted quiera, señora Tu hermanita Es igual que vos, querida Vos tuviste la suerte Que mi hijo Te sacara de ese lugar Pero tu hermanita No tuvo la misma suerte ¿Sabe qué? Su hijo vino a ese lugar Y yo creo que si hay Alguien que elegir A mí me elige No a usted Ay, mi hijo Es un hombre maravilloso Pero ¿sabes qué? Tiene una sola debilidad Le gustan demasiado Las jovencitas Y vos no vas a ser joven Toda la vida Ni siquiera pudiste Darle un hijo Yo no sé Para qué le vas a servir Vos No, no No sabés Lo que está haciendo Zoe O sea, menos mal Que no seas así Eso es todo organizadito Ay, Dios mío ¿Le damos una chance A tu mal humor? No estoy de mal humor No, no estás de mal humor Mirá que nos conocemos Sí, no, estoy bien De verdad ¿Estás enrojado Por lo del cerrajero? ¿Eh? ¿Estás enrojado por eso? No, estoy Digo, estás sola Podemos disfrutar Festejar eso ¿No te parece Vale la pena? Ajá Sí Sí, tenés No te puedo creer Ah No, no Ah, pollo ahí ¿Eh? No, igual este Yo no como Animales Sí, no, es que para vos Era la zonahoria Igual nosotros Se lo limpiamos un poco acá Pará Empanadas De rúcula querés ¡Tania! ¡Voy! Eh, llamá y... ¿Qué? Venga Aguantame un segundo ¿Te puedo decir gracias? ¿Por qué? Por bancarme Y te pido perdón Hermoso Está todo bien Bueno, fíjate cómo resolvés la cena ¡Tania! Voy, voy ¡Tania! ¿Qué pasó? ¡Eh! Pero, por eso está loca ¿Qué es esto? No, no, señor Puedes estar acá Sí, la cena con las zapatillas Está muy mal ¡Para, para, para! A tu padre te ve acá Y... ¡Para, para, para! ¿Qué? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Me gusta mucho que seas la novia de mi papá Ay, sos más linda Gracias, bombona Qué linda Si no estaríamos en un problemón, ¿o no? Sí, como me pasa con Manuel ¿Manuel? Sí Sí, yo sé que es bueno, Manuel Pero no me gusta que se bese con mi mamá ¿Cómo? Se besaron en mi cumpleaños En la terraza Por eso me enojé ¿Vos estás segura de esto? Yo no miento No, pero, viste que a veces uno ve cosas que no están muy cerca No, se besaron Yo los vi Y eso no me gustó Esto es para Oscar Son papeles de la empresa Bien, bien, ¿algo más? No, no, nada más Bien Hola Hola ¿Qué tal? Me encargo yo, Rosy Sí, sí Hasta luego Hasta luego No sabía que ibas a venir Yo tampoco Traje papeles para Oscar de la empresa ¿Por qué? ¿Qué pensaste? No, no pensé nada ¿Nada? ¿Y de tu hermana sabés algo? ¿Tenés noticias? No, nada De eso nada Bueno ¿Vos sos el muchacho de la empresa? Sí Ah, mi hijo está muy ocupado Dice que te puede decir Sí, bueno, justo en eso estaba despidiéndome No Estabas hablando con la señora de mi hijo Sí, me estaba despidiendo Carolina, va a estar todo bien ¿Qué? Que va a estar todo bien Que no pienses nada ¿Y qué es lo que tiene que estar todo bien? Digo Si se puede saber ¿Es un asunto privado? No, no es privado Le estaba preguntando por la hermana Ah, sí, 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 la hermanita Ay, se escapó con el noviecito Anda, anda, anda a trabajar Tenés que atender el colectivo Sí, sí Buenos días Buenos días, hasta luego Permiso Anda Rosa ¿Puedes venir? Sí, señora Mira Si ves a Carolina con ese muchacho Hácemelo saber Sí, señora Y no le digas a nadie lo que te acabo de pedir No Ah, otra cosa Si me llegas a ayudar Te voy a dar una buena recompensa No me traiciones, Rosa Porque te he hecho No, no, señora Quédese tranquila Entendiste, ¿no es cierto? Sí Ahora podés irte Invitá a Maxi una cerveza, ¿vale? A su Sí, ¿te ayudo? No, no, no No quiero pegar esta acá Indra, Maxi Dale Pegá donde sea, ¿eh? En cualquier pared no me importa ¿Quién es esta piba? La hermana de Carolina Ah, Manuel Te contesto Oh, tenés razón No, perdona Rifle, tengo la cabeza en cualquier lado No, no, tenés razón Te escucho, ¿eh? Te escucho Está bien No, porque siento que a veces, ¿viste? ¿Qué onda? Digamos No, fui a la casa El otro día a dejaron los papeles En la casa de Carolina Y hay un clima bastante raro Es como Hay tristeza Porque ya no parece Pero hay algo Que no logro descubrir Bueno, no tienes que descubrir nada No sos investigador No te metas en Quilomo Sí, quiero que estés bien Ya lo sé Te estoy contando Bueno, ¿cómo estás? Como amigo Con lo bárbaro de eso No, no, no No, porque me interesa ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Verdad conmigo? Mirá ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, loco? ¿Qué sé? ¿Qué haces? ¿Vos tenés en el espejito? ¿Qué? ¿Tenés unos dados? ¿O tenés una pelota de...? El volante es más grande igual Que el auto Porque, digo, es más pesado Y es blanco, ¿no? Eran blancos ¿Te acuerdas? No, yo pregunto en serio No me jodas Ustedes piensan los chistes en la puerta No, pero manejar eso es jodido Si no, no, para, para, para ¿Para qué vamos a entrar? ¿Tenés un chiste? ¿Tenés otro chiste? ¿No? ¿La conocés? ¿La mirás tanto? ¿A quién? ¿La conocés? ¿La conocen? Si la miran alguna vez Me... No, no sé qué No No, no, no ¿Qué idea? No, no, no ¿Qué? ¿Por qué no pedís una... ¿Quién es? ¿Quién es la foto? ¿Quién es? ¿Qué es eso, boludo? No, pero ¿te la comiste? No, claro No, pero a mí me pasó Una vez me comí una pibe Salió en una campaña de gráficos Y me viste y sale en la foto Es raro Bueno, no, no la conozco ¿Eso es, boludo? No la conozco No me rompás las pelotas Uy, ¿cómo estás? Bueno, pédate una cerveza Tranquilo Sí, soy yo Están empapelando Con la cara de Mara ¿A vos sabías Si no me decís nada? Bueno, ocúpate Chau Tomá Vamos afuera Que está más lindo No, ¿sabés que tenemos que hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La saco de pagar? ¿Qué haces? ¿Pero a dónde nos vamos? No, pero escúchame Sí, vale, sí, vale Le llevo Le llevo, le puedo Le llevo 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 Está muy bien ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? Algo pasa No tocaste el helado Eh... No tenía ganas 50 pesos me salió Dale ¿Qué? Mañana lo tomo Te lo pido, por favor ¿Te estoy portando mal? No, no ¿Quieres que me porte mal? ¿Te querés portar mal? Sí Papi ¿Qué, mi amor? ¿Me puedo quedar a dormir acá? Eh... Oh, me aconsejó que la voy en el medio Eh... Sí, otro día lo arreglamos No, quiero hoy No... Pero es que no No le dijimos nada a mamá ¿Cuál es el problema? Le avisamos y listo Mirá Llámale ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te pintás? ¿Te pintás? Perdón, mi amor Eh... Sí Uff Mirá, vos como... Ah, poneme la mano Dice que me iba a portar Está bien Está bien Si quiere quedarse, está bien Bueno, ya sé que no lo habíamos arreglado Pero me lo estaba pidiendo Bueno, igual no me tenés que explicar todo, Simón Está bien No, bueno Hoy a la mañana parecía que había que explicarte absolutamente todo Por favor, te pido No empieces Dale Mamá quiere hablar con vos, Tomá Pero no puedo Sí, que podés agarrarlo con la otra mano, Sue Mamá Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Te quedás a dormir con papá hoy? Sí Bueno, escucháme una cosa Yo en la mochila te puse un cepillo de dientes Te puse ropa, si necesitas Sí, ya sé Bueno, mi amor Te mando un beso ¿Sí? Descansa Chau Hola Escuchá, mañana te la llevo temprano, ¿sí? ¿Pero está bien ella? Sí Está ahí jugando Sí Sí Me di cuenta que está entretenida Sí, está jugando, qué sé yo Bueno, escucháme Tratá de no poner el aire acondicionado muy fuerte No empecé, Rocío Sí, ya sé Tenés razón Pero viste que después se destapa y se enferma Dale ¿Sí? Ok Un beso ¿Qué pasó? Quedamos, yo levantaba, ¿eh? No pasa nada Ya está ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Está todo bien No, no está todo bien Está todo bien Hablemos todo, ¿qué pasó? Nada, está todo bien No pasa nada No, eso es que se quiere quedar a mirar con Simón Bueno, a ver Esto va a pasar seguido Algunas veces se va a quedar con vos Otras veces con el papá Está bien, no, está bien Hoy no vemos la parte buena ¿Cuál? Que yo te puedo dar besitos Y te podés quedar a dormir conmigo No, estás loco No, va a venir Julián ¿Cómo no? No, no viene Le mando un mensaje Digo, desaparecé, le invento algo No, no quiero más quilombo, de verdad No, no es quilombo Aparte, para No, no te ofendas Pero no estoy bien No Quiero estar sola Me parece que no soy buena compañía para nadie hoy Para mí, vas a ser siempre la mejor compañía A ver, hagamos lo siguiente Nos quedamos así abrazaditos ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Cómo te hace bien esto? ¿Eh? Bueno, así Qué hermosa es eso, por favor Sos hermosa ¿Eh? 1999 Es ese Ey, porque no te vi No te vi en el año ese No En el 2000 tampoco te viste Por el 2000, mirá Te acordás lo que se decía en el 2000, ¿no? Que explotaba todo Que explotaba todo Se terminaba el mundo La gente salía corriendo Hubo gente que se mató Sí, claro Bueno, yo pensaba, digo, sí Si se terminaba el mundo Lo único que me gustaría es estar cerca de ella Y morirme a su lado Ay, qué lindo Ah, lo que son esos labios, por favor Mirá, no los conocía A ver, es que Tendí muchos chiquititos ahí Y este Este por el año 2012 También se dijo, la verdad ¿Qué? Y también otra vez Que se terminaba el mundo Que el calendario maya Que todo eso Y bueno Que todos somos uno Lo cual me dejó tranquilo Porque dije, bueno Si me muero Me la vuelvo a encontrar Y solo quiero estar con ella El del 2012 fue muy fuerte, ¿sí? Me hago cargo Me hago cargo Me hago cargo Me hago cargo ¿Estás bien? Porque te sientes como Te lastes como un fuerte de verdad ¿Estás bien? Es que no puedo creer que sea real Te juro No, no es real No puedo creerlo ¿Qué? Eso es real Y te esperé Y quiero Quiero todo Quiero estar con vos Y quiero que sea especial Igual te digo algo Me parece que lo que podríamos hacer Es esperar Al próximo año nuevo Quizás estén más relajados No, chaval No, chaval Tiene mil años No, bueno No sé si aguanto No, yo te puedo recompensar Por todos los años Que pensaste Cosas lindas Puedo aguantar Eso Y mucho más Una vida Con tal de estar con vos Te amo Oscar ¿Qué pasa, mamá? Toma, querido Toma ¿No te dolía la cabeza? Te agradezco, sí Decime ¿Hicieron reducción De empleados? No, ¿por qué? Ah, como vino Un chofer Con un sobre para vos Ah, Julián Sí, sí No entiendo Por qué lo mandaron a él Y él lo habrá pedido ¿Para qué? Y no sé ¿Qué otra razón puede haber Que no hayan mandado un cadete? No sé qué razón puede tener él Para querer venir a casa, mamá Y Quedar bien con vos, Oscar No le hace falta Es un buen muchacho Me cae muy bien Es muy predispuesto Sí, sí Sí, sí Es buen mozo Joven ¿A dónde está yendo? A ninguna parte, querido Estaba muy atento, ¿eh? Con este tema de la hermanita Estaba enterado Gracias a Dios que estaba atento Unos tipos le quisieron sacar plata a Carolina A cambio de información falsa Y el pibe intervino Estuvo muy bien Ah Estaba con ella No estaba con ella, mamá Pasabas de casualidad con el colectivo Ay, qué suerte que tuvo Digo, tu mujer Justo pasó Sí, justo pasó Sí, sí Justo pasó ¿Cuál es el problema? Y debe estar encantada Encantada Sí De que la ayude Ay, mi amor Vos estás tan ocupado últimamente Pero bueno No tengo idea de dónde estás yendo Pero me imagino que es al mismo lugar de siempre, mamá Querido, aunque la mona se vista de cero Sabes perfectamente lo que amo a Carolina Y lo que Carolina me devuelve En agradecimiento y en amor Así que te pido, por favor Que terminemos con esta charla, mamá Sí Sí, sí, claro No quiero pelearme con vos ¿Está claro? Está Tenés razón Pero también que un empleado le tome la mano Eso no corresponde ¿Qué quiere decir que le tome la mano? Perdóname, tenés razón Yo exagero Tenés razón Es que me da miedo Me da miedo su pasado ¿Qué quiere decir que le tome la mano? ¿Qué me te dice? Ahora hablá, mamá Hablá y decime lo que me tenés que decir Es que no vi No vi nada, querido Anda bien, amor Anda Anda, anda Y espero que se te pase el dolor de cabeza, hijo Anda Chao Chao, qué lindo Chao A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público ¿Te estás cargando? Shhh, pará Pará Sí No No, no te estoy cargando Porque con eso Nunca haría una joda con eso Pará, ¿y quién te contó? Soy Bueno, pará Pero es una nena ¿Qué tiene? Es una nena, compadre O sea, las nenas dicen la verdad Los niños nunca mienten Bueno, pero se lo puede haber imaginado No, no, no A ver, me describió todo tal cual la escena O sea, muchos detalles dio Pero Qué raro que recibo Se le haya escapado algo así Con su hija No sé, vos decís Para mí se lo imaginó ella Por favor Medio celosa por ahí, qué sé yo Pero no Te estoy diciendo que fue así tal cual Me dijo todo ¿Entendés? Que se subió Al departamento de Manuel Y que los vio en la terraza Matándose Me cargás Con el amigo de papá No te puedo creer O sea, guau Mirá vos Rocío Que parecí una mina tan ubicada ¿No? ¿Se le ha escapado algo así? ¿Ya le está cambiando la cerradura? Digo, ya Bueno, igual no me parece mal Que le cambie la cerradura Digo, si se separa Qué sé yo Y quiere tener su intimidad No está mal ¿Para qué va a querer la cerradura El que es su ex marido Su ex pareja? Bueno, pero también es la casa de Simón Es todo más raro No, no sé ¿Pero cuándo sería? Chicas, perdón Estoy interrumpiendo algo No, no, no No, perdón Hola mucho Qué linda que está Hola mucho Ah, bueno, dale Dale, quedamos así Mándame por mensaje, beso Chicas, ¿qué pasó? El cliente de Luciano Me invitó a navegar Me jodé No, te estoy hablando en serio Me encanta ¿Qué es el del otro día? No, Galvez ¿Galvez? Galvez Es que tiene ojitos picaron Es nomás Que debe tener algo Si vos entendés Que la última vez que me invitaron a un lugar A comer Me invitaron a comer sushi Que odio el sushi Y la persona lo sabía Y me hizo comer sushi Manuel Manuel Igual Claro que sí Este hombre me invita a un velero Sí Escuchame, me encanta que te diviertas así Que seas libre ¿Sabías que este hombre No tiene un velero Tiene un yate Bueno, mejor Y es casado ¿Sabías eso? Qué mala onda que tenés, nena Por favor Yo no tengo la culpa Que Luciano me haya puesto a trabajar acá, ¿sabés? Pero Yo no tengo mala onda con vos Simplemente estoy dando información Bueno, tu información Me parece que es errónea Basta No pelees más Ojalá que se olvide Si vive de Manuel Por Dios Se merece ser feliz Es buena mina Está bien Claro ¿Y vos qué vas a hacer? Con esta información Que tenés Con esta bomba Que tenés en las manos ¿Qué hago? Es tremendo ¿La dejaste en la escuela? Sí La dejé en la escuela Esto La hacerás a tu noviecito ahora No hace falta No las necesito Vamos a tirarlas ¿Quién es? ¿Quién es quién? No es difícil Lo que te esté preguntando Luciano ¿Te parece difícil la pregunta? Bueno, cuando cambies Tu tonito irónico Si querés hablamos O sea, el problema Es el tonito mío Cuando vos empezaste Tu historia con Tania Yo no te dije nada ¿No? ¿No? No, no, no ¿Vos querés que te recuerde Los tonos que manejabas En la logística Cuando venías? ¿No dijiste nada? Fue una sola vez Y le pedí disculpas Bueno, entonces ponémelo enfrente Lo puté una sola vez Le pido disculpas Y ya somos todos amigos Dale ¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema cuál es? ¿De verdad me estás preguntando Cuál es mi problema? Que me mientas Es mi problema No entiendo De qué te escondés No, no, no No entiendo No, es mi vida Ya está No, es mi vida también La vida de tu hija también Me parece que no estás entendiendo Danos vuelta A ver si te gusta Danos vuelta ¿Te gustaría Que yo esté viviendo En una casa Y vos no sabés Con quién carajo Duerme tu hija ¿Te gustaría de verdad? Está bien, yo voy a hablar con ella Igual, sube y no sabe nada Sí que lo sabe, Rocío ¿Lo sabe? Fue ella la que dijo Que no quiere que vos tengas novio ¿Lo sabe, Rocío? Bueno, pero no lo conoce Yo no se lo presenté Ah Y vos quedate tranquilo Que la primera persona Que se lo voy a presentar Y... Apa esas caras ¿Todo bien? Sí, muy bien ¿Manuel? Ah, arriba todavía no bajó por No, pues Tengo que hablar con él Che, Ro ¿Estás bien? ¿Tenés una cara? No, no pasa nada ¿Segura? ¿Qué te pasó? Che, escuchá Primero gracias Después en dos días Te lo devuelvo De verdad No, pero es que de verdad O sea, me pagan eso Y yo vengo y te lo traigo Chucky, por favor Ya está Te la presté Es una porquería Ya está, no es nada Tampoco te tirés así Es una porquería Es una cuarta parte de mi sueldo No, bueno Quiero decir que Puedo vivir sin esa guita Y que te la presté Yo entiendo que para vos sea Otra cosa la plata No significa un problema Para mí sí es un problema Bueno, igual mucho O sea, tengo que cuidarme De cada cosa que te diga Te estoy diciendo De que no hay drama Que te la presto Que está todo bien ¿Sí? Soy mi hermano Listo Listo Sí, que estoy medio pelotudo ¿Esto? No sé No sabes ¿Sabes que Rocío tiene una Igual? No es la de Rocío O sí Vamos a averiguar Porque si es la de Rocío No sé qué hace acá Justo apareciste ¿Estás buscando esto? Porque en el cuello No la tenés Sí No entiendo Por qué me mirás así No entiendo Que vos qué Que te miro como Mirá Tengo cara de boludo No me traté de boludo ¿Me podés explicar Qué hace en el cuarto de Manuel esto? Mirá Me acabo de dar cuenta Que no la tengo No sé Claro ¿Y me vas a decir Que se te cayó justo arriba De la mesita de luz? Eh, yo lo dejé ahí Perdón Yo dejé eso ahí Ah ¿Vos dejaste eso En la mesita de luz? Sí Bueno, no sé Lo encontré en el sillón Había un par de aros Un... ¿Cómo se llama? Un guante Y lo puse ahí arriba ¿Es tuyo eso? Sí Es tuyo Sí, se lo regalé yo Ah Sí, bueno Pensé que era No sé, traes tantas pendejas Viste, estaba todo tirado ¿Qué podría ser? A veces guardo las cosas Y las dejo tiradas ¿Estuviste? ¿Así cuidar las cosas De este regalo? Vale ¿Eh? 40 pesos me salió Ay, no es una cadena No, bueno Pero es un regalo ¿Qué le hago? Ponelo adentro Así no se... Ahí está Gracias Igual, o sea Es una cagenista, ¿no? Como este un momento tenso Al pez Me parece No me digas así O sea, no patinaron ustedes nunca O sea, dale Ya está Me equivoqué, listo Ya fue, ahora le pido perdón Bueno Me parece que está bueno Una situación media Escucha El tema de la plata Todo bien, ya te dije 15 días te lo devuelvo Eran dos, en dos días Sí, sí, sí Lo mismo, lo mismo Chucky, no, no No hay problema con eso Con el tema de la guita Eso No me mires así ¿Y cómo querés que te mires? Si yo no aparezco, ¿qué pasa? ¿Eh? No sé, no sé qué pasa No, pues aparte Pues aparte Me haces mentirle en la cara a Simón Cosa que a mí Bueno, ya lo sé No me gusta Ya lo sé Vos no podés hablarme así Vos no Vos me conocés Vos siempre me escuchás Dejáte de joder No lo hago a propósito Está separada No tiene una cadenita Que dice que es de alguien Manuel Tratamos de pasarla bien Vinimos un día a casa Un día a casa, boludo No es más tu casa No, no es más tu casa Mirá si te cruzabas con él O con Maya O con Agustín O Yayo O Keco Vive todo el mundo acá, boludo No es más tu casa No lo hago a propósito No lo hago a propósito ¿Qué te pasa? No me pasa nada No me pasa nada Ojalá no me pasara nada Me pasa lo que me tiene que pasar Ya está Bueno, genial Entonces hacete cargo Y hablá Porque yo no quiero mentirle más En la cara a Simón Me ponés en un lugar de mierda En serio te digo Gracias Te dije que Están riquísimas las melanesas Ah, la tercera vez que me lo decís No sale bien Me encanta que vengas acá La verdad Me encanta Ah, bueno, bueno, bueno Yo peinándome y usted Están dos iguales A mí no me trajo nada No me trajiste ni un pebet No, te pones el otro Dame una base, un beso algo Dame, vení Sabes que se hizo el de Artañan, ¿no? No 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 pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Me vas a traer algo a mí alguna vez? Sí, te prometo Como levantemos la mesa Hola Ella es tu mamá Sí, mi mamá Se nota, ¿no? Qué linda Es linda Sí, sí, sí Cómo se quiere Y me dijo Oscar que Cholo es una persona excelente Sí Habló de él, sí Sí, sí No es mi papá igual, Cholo Es la pareja de mi mamá ¿No es tu papá? No, 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 no Ah, pensé que era tu papá No, no, están juntos Estuvieron juntos hace 30 años Se reencontraron ahora Y siguen juntos No te puedo creer Yo tampoco lo puedo creer Ay, qué envidia Bien, ¿no? Sí, a mí también me da envidia No, la jota un poco Pero no, no, no tanto No tanto No, no, sí Qué lindo Te felicito Gracias Gracias Estoy bien, Mara ¿Tu hermana? Mi hermana Qué bueno Qué bueno Ay, no lo puedo creer Qué bonita me la voz Ay, me contestó Pero yo sabía que yo A menos que me sepan Que mi hermana aparezca Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola Hola, ¿qué pasó? Mi hermana No, no me digas que apareció Qué buena onda Qué lindo ¿Qué te dije yo? Que tenía fe ¿Y tenías razón o no tenías razón? Sí, tenías razón Me pones tan feliz Tan feliz Te vi muy feliz Tan feliz, tan feliz Que lo abrazaste a Julián ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Fue un acto de reflejo Yo no sé No te estoy acusando de nada Pero no solamente de qué ser Sino parecer, mi amor Nada más Bueno, está bien La próxima vez Voy a tener más cuidado No me di cuenta Sí, yo sé que sí Tenemos cuidado, mi amor Porque me gustaría que la gente hable ¿Sabés? Tenás razón Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué lindas sos Bueno, según me dijo Luciano El plan de pagos puede ser de 30, 60, 90 o 120 días ¿Vos estás de acuerdo con eso? Mirá, yo a cualquier otro con ese plan Me lo saco de encima en un minuto más o menos Pero a vos es muy difícil decirte que no Ah, bueno Ya que estamos en tren de confesiones A mí también me costó mucho decirte que no a lo del barco Bueno, de hecho no pude Mi mamá casi se desmaya cuando le conté ¿Lo sé? Sí, porque cuando éramos chiquitos Mi vieja nos llevaba siempre a navegar En realidad nos llevaba estas lanchas colectivas de tigre Un montón de gente Pero la pasábamos muy bien ¿Y tu mamá no te enseñó a sintetizar un poco los relatos? Ah, te estoy aburriendo mucho Sí, hablo muchísimo Lo sé Es mi gran problema Volvamos a lo nuestro Luciano necesita los camiones de acá a un mes máximo ¿Vos tenés disponibilidad? Lo manejo yo con Luciano No te preocupes Qué lindos ojos tenés Gracias ¿Tenés ganas de ir a un lugar más tranquilo? No, digo, hay mucho ruido acá No sé, podemos tomar un trago más rico que este A mí no me gusta A mí tampoco Vamos A ver, y entonces, ¿cómo sería tu trabajo? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es encargándome del negocio Por completo, ¿entendés? Por completo ¿Y cómo sería eso? Y mirá, Rocío está bastante quedada Así que me encargo de ella Parece que hay una chiquita rubia que nos está pungeando ¿Qué? No sé cómo hacer ¿Cómo está jodiendo? Sí, no sé Manuel está alterado encima Ya que hablamos de pungear A mí me quedan pungeando con el sueldo Ah, pero yo de esas cosas no me encargo Pero me parece que te vas a empezar a cargar o no No, como que ya Yo terminé mi turno Le dije en la caja a Manuel unos papeles que él me pidió ¿Qué papeles? Unos papeles No, pero Punto papeles Escuchame, hay que llamar al proveedor Me parece que no hay más cerveza ¿Los proveedores de cerveza? Por favor, no le digas porque me va a echar Lo que tenés que hacer es llamar al proveedor Bueno, pero yo no me encargo del negocio Bueno, dale, ya está No importa Acordate, yo me voy ahora Sí, sí, sí Sí, pará ¿Vos estás ocupada? ¿Tenés que ir ya o podemos hablar un segundo? No, hablemos No, igual es Ah, prefiero en privado Un toque es igual Aparte es lo único que tenés Sí, los proveedores Sí, a ver Es de Zoe lo que te quiero decir Ay, no, está mal Perdónala Si te trató mal No, no, no No, es una conversación que tuve Es una información que estoy manejando Y no la quiero tener más Entonces te la voy a dar a vos Sí, claro Me dijo que te vio besándose con Manuel ¿Cuándo? En su cumpleaños en la terraza Que, bueno, estaba aburrida Subió, los vio Me parece que hubo muchos detalles Para estar inventando Te lo digo vos porque sos la madre Y, qué sé yo No sé, es una información que... Sí, Simón es el padre también Sí, es el padre Pero, bueno, no me corresponde a mí decírselo Mirá, Manuel Manuel y yo... No, igual, a ver, no Yo no te voy a juzgar ni nada por el estilo A mí no me interesa tu vida Ni lo que hagas Te lo digo porque es una información Que así como me lo dijo en un segundo jugando Te lo va a decir O se lo va a decir a Simón No se lo digo a Simón No, todavía no Por eso... Está bien Yo voy a hablar con ella Sí, y... Bueno, gracias Por preocuparte Por decirme esto, gracias Ok, pues... Perdón, ¿eh? No, no No me gusta estar en este lugar También pedo Está bien, bueno Bueno, adiós Sí Andaga Sí ¿Podés venir, Carolina? ¿Qué, te vas? Sí, no, ve Tené cuidado, Carolina ¿De qué? Vos sabés de qué te hablo No, no sé de qué me hablo Yo te salvé una vez Dos No creo que pueda ¿De qué me salvó, señora? Parece que Oscar está muy molesto Por el modo en que trataste A su empleado ¿Qué empleado? ¿De qué modo traté? ¿A quién? Parece que la muchacha le dijo que te vio Hablando con él ¿Rosy? Sí ¿Pero qué le puede haber dicho? Voy a hablar con ella No, no, no Te va a negar A mí también me lo negó Pero parece que algo le dijo a Oscar Porque él vino a preguntarme Y yo le dije que sí Que había visto Bueno, todo lo que vos sabés No, no ¿Qué es lo que yo sé, señora? A ver Carolina ¿Qué? Yo no soy tu enemiga Nosotras Tenemos diferencias Eso sí Yo nunca quise que te casaras con Oscar Pero de ahí a que él sufra No, querida Por eso Por eso le dije Que la checa había visto cualquier cosa Pero Por favor, Carolina No puedo estar todo el tiempo Sacándote las papas del c... Señora No se queme Porque usted no saca ninguna papa de ningún lugar Usted me parece que se está equivocando Yo Y su hijo Nos elegimos Déjenos vivir tranquilos No sea parte De dos personas que se aman Usted es la mamá Yo soy la mujer Por favor, se lo pido ¿Sabés que yo rezo por tu hermanita? ¿Sabés? Sé que no me vas a creer Pero yo rezo por tu hermanita Y te pido perdón, querida Por favor, perdóname Yo Dije cosas terribles Pero Te pido perdón ¿No podés perdonarme? Sí, señora No se preocupe Ay, gracias Gracias, querida Gracias Tengo miedo que Que mi hijo se enoje conmigo Y Carolina, por favor Tratemos de encontrar La manera de convivir Lo mejor posible Estoy de acuerdo ¿Eh? Tratemos la manera de Estar mejor posible Juntas Sí, querida ¿Anda? ¿No llevas el auto? No Oscar ¿Sí? Sí, soy yo No, salió corriendo No, no sé Sí, sí Se olvidó el celular Es que estaba tan agitada No sé Estaba hablando con alguien Sonreía No, no sé No sé Tranquila, sí ¿Qué se me dijo? Sol, que suba ¿Qué pasó? Sentate ¿Qué pasó lo con Zoe? No Está bien Zoe Bueno ¿Qué pasó? Necesitamos hablar los dos con vos Cumbia me pondría yo Pero, una cumbia no Más fácil es un mashup Si no, acá no mata ¿Un más cuánto? Escuchame algo ¿Por qué no hacemos after office acá? ¿No te parece que la gente necesita eso? ¿Qué sería eso? Después de oficina Que vengan a trabajar Y después vienen a relajar acá Yo te lo financio, te digo ¿Está bueno o no? Me parece que es copa Ahora pongamos otro ¿Qué tal? El día que yo entienda Cómo esta criatura maneja Todos estos botones Hay que hacerme un monumento Es bastante fácil Te lo puedo enseñar ¿Qué es verdad? Te juro Julián, mi amor No llego de trabajar todavía Pero, no, si Julián Ah, tiene el turno de la tarde Está trabajando todavía No, 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 no ¿Quieren que les prepare algo para tomar? Dale ¿Cafecito? ¿Querés café? No, 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 no ¿Café? A ver, dale, contame Es muy fácil ¿Y el resto de los pibes? Manuel está arriba con Rocío y Simón ¿Los tres juntos? Sí Manuel y Rocío lo mandaron a llamar Porque querían hablar con él Ah, y ahí los va Igual necesito ¿Qué pasó, mi amor? Ya, ya bajamos ¿Qué pasó? ¿Tobemos nosotras? Ah, mi pedo Me hace inaugurar No, no ¿Tobemos nosotras? No, quito, mi amor Es una locura esto Eh Jugamos al oficio mudo No, no entiendo ¿Por qué tanto silencio? ¿Empiezas vos o empiezo yo? Como quieras Empiezo yo Bueno Empiece el que quiera Pero empiecen Porque me estoy pegando Un embole tremendo ¿Qué hace, Cholo? ¿Todo bien, hijo? Sí, acá Me están queriendo decir algo Pero no se animan, parece Bueno, chicos Me van a decir ¿Qué carajo está pasando? Porque me empiezo a preocupar Hola Hola No te estoy siguiendo, ¿ah? No, no ¿Todo bien? Más o menos ¿Por qué? Porque Perdí el celular Y no tengo el auto Y la verdad que Si me llama mi hermana No sé qué voy a hacer Porque no me va a ubicar Más o menos Yo terminé el recorrido ¿Querés que Te lleve A algún lado? ¿Sí? Si querés Pero ¿Podés? ¿Tenés ganas? Sí, sí, sí Tengo tiempo y ganas Bueno ¿Sí? ¿Subo? ¿Sí? ¿Estás mejor de que tu hermana te mande un mensaje? ¿Más tranquila o no? Sí, más o menos ¿Más o menos? ¿Me la presentás cuando vuelva? Sí, te la presento Y ella a mí también Me va a conocer de nuevo Pero es chica, Carolina ¿Qué vas a ser chica? 19 años tiene Yo a los 19 años Sabés la vida que tenía vivida allá No la de ella ¿Sí? Terrible Terrible Espantosa ¿Tu vida espantosa? Mi vida espantosa ¿Tanto? Perdóname, no sé si ¿Por qué? Porque no, no sé si Tengo ganas de contarte esto y Bueno Querías saber A lo mejor me voy No tengo ganas de hablar de eso No, me da vergüenza No me gusta hablar de esas cosas Déjame Está bien Pero, ¿por qué no querés hablar? Ya te dije Porque me da vergüenza No me gusta la mujer que soy Que fui No entiendo No importa No tenés que entender nada A veces en mis sueños Te veo sonreír ¿Está bien? Y luego pierdo lo que un día fui La voz de mi silencio Me acerca más a ti Decir la verdad, ¿no? Hola Me di cuenta enseguida ¿Se lo estaban por contar? Sí ¿Y está así? ¿En cama? No, no llegó, pobre No pudo No, no, por eso Por eso Pero si no llegó a contárselo Y quedó así Digo, Simón No va a reaccionar bien a eso Sí, yo sé Carolina Es la mujer de Oscar El dueño de la línea La mujer Sí Mujeres casadas Como te gustan Por favor ¿Sabés lo que es? Que estuve a esto De perder mi matrimonio yo Casi lo pierdo a mi marido ¿Vos te acordás? ¿Estás recuperando Un poquitito la memoria ahora? Tu mamá no me quiere Y con vos es una cosa Y conmigo es otra Y me parece que Estaría bueno Para No quiero que te angustes Por esto Yo voy a hablar con ella Sienten que es de verdad Lo que les está pasando Que hablen Nada más Sí, vamos a hablar No queremos ocultarnos más Ya está ¿Qué crees? ¿Qué quería decirte? ¿Lo que me quería decir? No sé No No, digo Como es tu amigo Capaz imaginaste algo ¿Sabés qué me iba a decir? No ¿No? No No Mamá Por favor Te lo pido No hay manera de contentarte ¿Y sabés por qué? Porque esto es lo mismo Que le hacías a papá Te prohíbo que lo nombres Y yo te prohíbo Que vuelvas a faltarle El respeto a mi mujer No vuelvas a nombrar a tu padre Él no está acá para defenderse ¿Qué próxima enfermo? ¿Qué te pasa? No va a haber próxima ¿De qué hablas? ¿Idiota? ¿Qué va a haber próxima? ¿Qué me estás volveando? Vos sos una mierda ¿Qué te pasa? Bueno, tranquila Nena, ¿qué me estás haciendo? ¿En la escenita? Te equivocaste, ¿eh? Perdón, ¿yo me equivoqué? Vos me estás tratando de troll a mí Vos te equivocaste Tenías razón con Galvez Sí, pasado Me sentí una mierda Un animal Un animal Un animal Quiero que sepas bien una cosa Aunque lo tengas así Embobado Como lo tenés a mi hijo Eso no quiere decir nada Las cosas van a ser como yo digo Y no vas a lograr Ponerlo a buscar en contra mí Te pedí que tuvieras tacto Con esta chica que es nueva Yo hice las cosas bien Le dejé las cosas claras Ah, Dios No me trates de comprar Que no me hace ninguna gracia Esta situación, ¿eh? No Ya, tranquila Ya estoy mejor Ya me siento mejor Y bueno, gracias por preocuparte Te quiero mucho Hola Yo me quedaría así No sé, toda la vida Abrazándote Que me congelen así Así, ¿eh? Así como estoy ahora Así Muy pronto ¡Hola! ¿Qué haces acá? Me pediste que deje a mi mujer ¿Yo? ¿Me vengo por la entrevista? ¿Sabés por qué me fui a un hotel? ¿Por qué no puedo respirar? A tu hermana le contaste que te inseminaste Ay, no ¿Para qué? Cinco mujeres muy diferentes Pero con algo en común Necesito tiempo Hace 20 años que éramos juntos Siempre quise hacer esto ¿Y tú qué te lo pides? No le quiero arruinar la vida No le quiero arruinar la vida O sí O no No, no O sí Pensábamos que íbamos a ganar Sentíamos tan guapas Miranos ahora No son perfectas Son guapas Muy pronto En el 13 Sí